www.elimaginario.com.ar Pino, ¿cómo fue la presentación de la película aquí en General Enrique Mosconi? Bueno, fue una presentación íntima acá para los compañeros, para los amigos de la UTD. Se presentamos anoche Orimpuro, bueno, estuvo muy bueno, se vio muy bien la película, hubo mucho entusiasmo, es una película muy ilustrativa. Demuestra muy bien cuál es el sistema de saqueo y de contaminación que realizan las grandes mineras que trabajan hoy la minería a cielo abierto, haciendo volar las montañas y luego procesan los minerales con sustancias tóxicas. Sí, es prácticamente como un gran trabajo periodístico, ¿no? Porque hay muchas entrevistas, muchas documentaciones. Bueno, es un trabajo de mucha investigación, es un trabajo que yo hice durante varios años y eso es una investigación con muchísimos viajes a las zonas mineras, Catamarca, La Rioja, San Juan. ¿Cuánto tiempo le llevó? Y en general, si yo sumara la cantidad de días, 40 días de rodaje, 45, pero no se puede calcular porque no se filma seguido una película así. Uno va yendo a un lugar, después... Consecuencias. Consecuencias. Después son muchos meses de trabajo, un año y medio de trabajo, dos. La película apunta mucho a la concientización en cuanto a lo que tiene que ver con el saqueo de, digamos, gente que viene de afuera y se lleva los recursos naturales. Y claro, la película empieza con una secuencia que recuerda la conquista de México. Cómo los españoles vinieron y comenzaron a llevarse oro. En un siglo se llevaron 4.000 toneladas de oro. Pero esa invasión produjo un impacto social tan grande, con la esclavitud, con las pestes que trajeron, que murieron. Eso se recuerda al comienzo. Y en realidad, este saqueo de minerales que no se renuevan, porque cuando uno extrae los metales, todo eso, eso no vuelve a crecer como una planta de agricultura o de soja. Se los lleva para siempre. En realidad, salvo algunos periodos muy pequeños, el colonialismo se ha llevado de América Latina siempre las materias primas, los recursos naturales, el petróleo. Y hoy sucede más que nunca. Desde Menem esto es un escándalo. Se llevan todo a simple declaración jurada, porque no hay nadie que controle. Ni en la minería ni en el petróleo. El robo es escandaloso. Claro. Un poco afirma la película lo que usted planteó en el discurso cuando ganó la elección allí en Capital, que con todo lo que tiene la Argentina se puede acabar con el hambre y la miseria del país. Por supuesto. Porque vemos grandes cifras. Con la renta, la renta excepcional. El año pasado el petróleo dio una renta de 28.000 millones de dólares. 28.000. Esta es una cifra descumenal, más de 100.000 millones de pesos. Con eso se acaba con la indigencia en el corto término. Se puede crear una petrolera estatal, se pueden reconstruir los ferrocarriles, la flota marítima, la aeronáutica. Un estado fuerte. Una nueva siderúrgica, ¿no? Las bases de las industrias de Estado que eran las generadoras genuinas de empleo estable. Con eso se crean decenas de miles de empleos estables. Y a la vez nacen cientos de empresas subsidiarias para apoyar a estas grandes industrias, que generan muchísimos más empleos. Claro, se llevan millonadas y... No, ellos no dejan nada. Se llevan todo y no dejan nada. La minería no deja nada. Deja el 1, 1,5%, pero recibe más de lo que deja. Porque le dan subsidios del 2,5% al 7%. Claro, ¿y cómo se hace para revertir esos pinos si justamente la película plantea que los representantes del pueblo son los que son cómplices, ¿no? Bueno, pero se hace. Eso ya se ha hecho en siete provincias. Se ha prohibido la minería a cielo abierto. Siete provincias ya lo lograron. ¿Por qué? Por la gran movilización popular de los movimientos ambientalistas, los damnificados, los vecinos, los agricultores que han sufrido esta gran minería. Cuando se dice que no se puede modificar, bueno, se puede modificar. Se ha prohibido esa minería y se ha prohibido. Entonces esto hay que terminar de hacerlo a nivel nacional. Yo cuando asuma como diputado llevaré este proyecto entre mis primeros proyectos. La prohibición de la minería a cielo abierto con sustancias contaminantes. O sea, el cambio tiene que venir por la gente, ¿no? Y un poco el trabajo como la película Oro Impuro que plantea tener más conciencia de lo que tenemos, cuánto significa el dinero para los argentinos y qué es lo que dejan acá para los argentinos. Por supuesto, todo eso estamos gobernados por un gobierno que es cómplice de las corporaciones mineras. El gobernador Gioja es un gobernador bien aliado de los Kirchneres y es el que maneja el lobby minero. La presidenta ha vetado la ley de protección de los glaciares y ahora en el Senado han aprobado una ley trucha, que es lo que querían las mineras. No, esa es una alianza que hay que romper. El kirchnerismo es aliado de las petroleras, de las mineras, de los grandes bancos que el año pasado ganaron el 51% de ganancias tuvieron cuando todos los bancos que lo hagan en la Argentina tuvieron rentas excepcionales. Entonces, a no confundirse que las medidas progresistas de los Kirchneres no quiere decir que sea un gobierno progresista y mucho menos nacional. Es una vergüenza. En lugar de comprar el 15% de YPF para el país, lo hicieron que lo compraran a un grupo de amigos de ellos y prácticamente se lo regalaron. Pusieron el 10% y el resto lo pagó lo que iban sacando de los pozos. La próxima película, Oro Negro, que es la que yo he filmado en General Mosconi, complementa esta de los minerales y está dedicada enteramente al petróleo, con una buena historia, con referencia a la historia del petróleo nacional, y lo que han sido las grandes luchas de General Mosconi. La veremos recién para marzo. Para marzo, sí, sí. Bueno. Muchas gracias, querido.